Muy buenos días para todos y para todas, hoy es un mes 13 de junio de 2022, siendo las 9.35 a.m. damos inicio a la sesión plenaria ordinaria número 059. Hoy vamos a tener el segundo debate del proyecto de acuerdo 015 por medio del cual se otorga facultades pero también por el señor alcalde del municipio de Nidama. Un saludo muy especial para los compañeros de la mesa Sarraficón y Juan Pablo Montoya, para los compañeros concejales que se encuentran presentes, para Bruno que se encuentra presidente hoy en esta sesión también, para todo el equipo del consejo, las personas que se encuentran conectadas en redes sociales, las personas que se encuentran en las barras. A Doris Cano, Josué Rodríguez, Ferri García y a Juan David Cártelos de la Contraloría. Buenos días y buenos días. El día de hoy rápidamente les voy a hablar de un animalito muy especial que no me... ...de ellos en la costa y es la tortuga carena. Es una especie de tortuga marina de la familia de los Gelónimos. Está localizada en la región Indo-Pacífica. Sus aspectos es similar al de las otras tortugas marinas. Tiene un cuerpo plano de separación protector y sus extremidades en forma de aletas están adaptadas para nadar en mar abierto. Se distingue fácilmente de otras tortugas marinas con su pico cuque agudo y turbo, con una proveniente mantíbula superior y por los bordes de la forma de sierra de su caparazón. Aunque la tortuga pasa parte de su vida en mar abierto, se la encuentra más frecuentemente en algunas poco profundas y a residuos de coral, donde encuentra fácilmente su presa preferida, la esponja del mar. Algunas de las esponjas de las que se alimenta son conocidas por ser altamente tóxicas y letales para otros organismos por su alto contenido de óxido de silicio. Lo que convierte a la tortuga caray en uno de los pocos animales capaces de alimentarse de organismos silicios, también se alimenta de otros invertebrados como tonóforos y medusas. A causa de las prácticas de pesca humana, las poblaciones de esta especie a lo largo de todo el mundo se encuentran en serio peligro de extinción. Por lo cual se ha calificado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como especie en el peligro crítico de extinción. Varios países como China y Japón la han cazado por su carne. Considerada en Manhattan, los aparazones de la caray en material, por lo que se construye también todo lo llamado caray, que se vende mucho en la costa, ha sido empleado para comprensión de objetos decorativos. Recuerden no comprar todas estas cositas que vengan de caray, que sabemos que estamos ayudando a que este animalito, entonces se encuentre el peligro de extinción. Cuando nosotros están a la puerta de la caray, se le permite que este animalito y abstiene de comprar y comercializar cualquier cosa que haga en su caray. Señor secretario, por favor verificar el proponio nominal. Con mucho gusto, señora presidenta, por favor verificar el proponio nominal para todos y todas, al igual que para los que nos siguen por la diversión de redes sociales. Con su mediana, me voy a permitir llamar a la lista para dedicarle un juro. Julián Andreano de Salazar. Presidente. Muy buenos días, Juan Pablo, presente. Muy buenos días. Levo Alexander, la Santa Suárez. Muy buenos días, Levo Alexander, presente. Buenos días. Mi regina Echevergi. Mi regina Echevergi, presente. Señor secretario, muy buenos días para todos. Buenos días. Lucas Gabriela López, presente. Señor secretario, felicidad para todos. Buenos días. David Alfonso, donoña Rosario. Muy buenos días para todas y todos. David Otoño, presente, señor secretario. Buenos días. José Luis Matonado Sánchez. Buenos días, presente. Buenos días. Gonzalo de Sancho. Muy buenos días para todos y todas. Presente, señor secretario. Buenos días. Sergio Molina Pérez. Buenos días, Sergio Molina. Buenos días. Bernardo Moracalle. Moracalle, Hernando, presente. Buenos días para todos y todas. Buenos días. Carlos Augusto, ¿Vos a ver? Rosa Carlos, presente. Buenos días. Buenos días. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Muy buenos días para todos. Restrepo Marcos. Buenos días. Carlos Manuel Uribe Besa. Ya viene, ya viene. Ópera los que ya. Muy buenos días para todos. Carlos Luis Uribe Besa, presente. Buenos días. Juan Fernando Uribe, presente. Buenos días. Juan Uribe, presente. Juan Carlos Uribe, presente. Juan Carlos Uribe Besa. Dios. Juan Carlos Uribe. Buenos días. Buenos días. Presidente, señor secretario. Buenos días. Señora presidenta, me informo que nuestros presidentes 16 concejales de 17 que integra la corporación. Señor secretario, debemos lectura al orden del directorio. Uno, consideración para el siguiente debate, el candidato de acuerdo número 11 de 2022, por no hay cual ser toda la facultad de su protéptole a la parte del municipio del ligado. Ponente, concejal Juan Bernardo River Restrepo, integrante de la presión segunda o de presupuesto y de asuntos fiscales. Dos, lectura de comunicaciones. Tres, observación de cinco posiciones. Es el orden del día, señora presidenta. Pongamos en consideración el orden del día original. Juliana Andrea Cáceres Salazar. Sí, al orden del día. Sara Caterina Quimboz Luis. Juan Pablo Montoya Castañeda. Juan Pablo Votas. Sí, al orden del día. Evales Andralzate Suárez. Sí, al orden del día. Efraín Ezebeví. Sí, al orden del día. Lucas Gabriel Álvarez. Votos sí al orden del día, señor secretario. Nadia Alfonso, con su nombre de Álvarez. Votos sí al orden del día. José Luis Mando Morazán. Sí, al orden del día. Gonzalo Mésal Chúa. Votos sí al orden del día. Sergio Molina Pérez. Sí, al orden del día. Bernardo Muracal. Sí. Carlos Albuquerque. Carlos Albuquerque. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Restrepo Pablo sí al orden del día. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa. Sí, al orden del día. Juan Fernando Uribe Mesa. Juan Luis Uribe. Sí, al orden del día. Juan Carlos Pérez Mesa. Juan Carlos Albuquerque. Juan Carlos Albuquerque. Juan Carlos Albuquerque. Juan Carlos Albuquerque. Sí, al orden del día, señor secretario. Señora Presidenta, que de diecisiete consejales que integran la información, ha aportado dieciséis consejales, animativamente, y un consejero recién. Inicimos entonces con el orden del día. Le doy el uso de la palabra al consejero Juan Pablo, por su ministro de la pestaña, vicepresidente presidenta. Muchas gracias, señora presidenta. Tenemos algo que es para los consejales nacionales, para las personas que se partan bien de esta sesión, que se continúen con las redes sociales, para hacer la siguiente proposición, señora secretaria, es que la comisión, pues ya se le dio el proyecto a poner muchos anexos, entonces para que en el segundo debate plenario se va a considerar el primero y el último artículo del acuerdo, la ponencia y el concepto de la razón político del consejero. Consejero, señor presidente. Pocamos entonces a consideración la proposición presentada por el consejero Juan Pablo, Antonio Castañeda, que sea el primero y el último artículo, la ponencia y el concepto jurídico. Nominal, señor secretario. ¿Miriana, te le da a la expresión? Sí, a la proposición. Sara Caterina, mi concrecio. Juan Pablo, Antonio Castañeda. Sí, a la proposición. ¿Legualde Santero, alzate Suárez? Sí, a la proposición. ¿Y Efraín Anciano Regío? Sí, a la proposición. ¿Luca Gavillanao? Sí, a la proposición. ¿Legualde Santero, alzate Suárez? David Alfonso, lo pone a votar. Otro, sí. Otro, sí. ¿José Jiménez Manonado Sánchez? Sí. ¿Gonzalo López Alchoa? Sí, otro, sí, a la proposición. ¿Sé Jiménez Manila Pérez? Sí, a la proposición. ¿Bernardo Moracán? Sí. ¿Carlos Augusto, a la venta? Sí, Carlos sí. ¿Pablo Andrés Restrepo Garcés? Sí, Pablo sí. ¿Carlos Manuel? ¿Vive en el mes? Carlos Manuel López Almeida Pérez. Sí, a la proposición. ¿Cuán Fernando? ¿Vive en el mes? Juan Vive, sí, a la proposición. ¿Cuán Fernando? Juan Carlos Vélez, es el mes? ¿Qué es el mes? ¿Conchado, a la proposición? ¿José Jiménez Manila Pérez? Sí, a la proposición, señor secretario. Señora presidenta, me informo que el 17 concierto de la recuperación ha votado 16 concierto de la recuperación y un concierto de la reducción. Comencemos entonces el orden del día, se llama la proposición, señor secretario. No, 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 no. Ley 225 de 1996, Ley 617 de 2000, el decreto reglamentario 259 de 1996, Decreto Ley 111 de 1996, Decreto Nacional 2639 de 1993, Decreto Nacional 2260 de 1996, Ley 819 de 2003, Ley 483 de 2011, Ley 1551 de 2012, y el acuerdo municipal número 027 de 1999, abro paréntesis, Estatuto Orgánico de Presupuestos Cierro, resolución número 0018 de 197 de 29 de octubre de 2021, mediante la cual se aprobó y adoptó el plan operativo anual de cuestiones, entre paréntesis, COAI, del municipio de Migador para la vigencia de 2022. Acuérdense. 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 artículo 2 el presente acuerdo a partir del 1 de julio de 2022 una vez sancionado por el alcalde de conformidad con el artículo 76 de la ley 136 de 1994 cordialmente bravo de los asesinos a marques alcalde municipal elaboró profesional universitario de hacienda revisó el carrestre profesional universitario secretaria de hacienda revisó Luisa Fernández López directora de presupuesto y finanzas públicas secretaria de hacienda aprobó secretario de despacho encargado secretaria de hacienda concepto jurídico emigrado junio de 2022 doctora Juliana Andrea Albrecht Salazar presidente del honorable consejo municipal honorables concejales municipios de emigrado asunto concepto jurídico referencia proyecto de acuerdo número 015 2022 proyecto abro con el autor medio cual se le otorga reportajes pro tempore al alcalde municipio de emigrado cierro comillas me permito someter a consideración de la corporación el siguiente concepto jurídico establece la constitución política de Colombia lo siguiente artículo 150 corresponde al congreso hacer las leyes por medio de ellas ejerce las siguientes funciones y es revestir hasta 12 meses al presidente de la república de necesitas facultades extraordinarias para hacer formas con fuerza de ley cuando la necesidad no exija o la conveniencia pública no aconseje tales facultades deberán ser solicitadas expresamente por el gobierno y su aprobación requerirá la mayoría sobre los miembros de una o otra camara el congreso podrá en todo tiempo y por iniciativa propia modificar los decretos leyes dictadas por el gobierno en uso de facultades extraordinarias estas facultades no se podrán conferir para expedir códigos leyes estatutarias orgánicas ni las previstas en el numeral 20 del presente artículo ni para decretar impuestos artículo 313 corresponde a los consejos 1 reglamentar las funciones y la deficiente prestación de los servicios a cargo del municipio 3 autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer propio por el precisas funciones de las que corresponden al consejo 5 quitar las normas económicas del presupuesto y despedida anualmente del presupuesto de los presupuestos artículo 352 además de lo señalado en esta constitución la ley orgánica del presupuesto regulará lo correspondiente a la programación aprobación modificación e inclusión de los presupuestos de la nación de las entidades territoriales y de los entes descentralizados en cualquier nivel administrativo y su coordinación con el plan nacional de desarrollo así como también la capacidad de los organismos y entidades estatales para contratar artículo 353 los principios y las disposiciones establecidos en este título se aplicarán en lo que fuere pertinente a las entidades territoriales para la elaboración aprobación y adición de su presupuesto en diversos pronunciamientos del consejo de estado se ha hecho referencia a que el artículo 313 numeral 3 de la carta política consagra la facultad de los consejos para autorizar por lo técnico de al alcalde para hacer precisas funciones de las que corresponden a los consejos estas funciones que se trasladan temporalmente a los alcaldes son funciones de los consejos que por un tiempo determinado pueden ser ingresidas por los alcaldes y deben ser precisas y no generales el alcaldes en este caso la hace que se de forma igual al caso del artículo 150 numeral 10 en los que el Congreso de la República puede revestir temporariamente de facultades extraordinarias del presidente de la República para el ejercicio de precisas funciones de las que a aquel corresponde con lo anterior se concluye que las facultades que se conceden por el Consejo Municipal del Señor del Calvo deben ser pro-tempo es decir por un periodo de tiempo determinado que no puede ceder seis meses lo que guarda concordancia con el periodo que se solicita en el proyecto de acuerdo por seis meses desde el primero de julio del año 2022 hasta el 31 de diciembre del año 2022 resulta pertinente hacer referencia a lo que establece la ley 136 de 1994 en el numeral 10 del artículo 32 modificado por el artículo 18 de la ley 1551 de 2012 abro comillas artículo 32 atribuciones modificado por el artículo 18 ley 1551 de 2012 además de las funciones que se señalan en la constitución de la ley son atribuciones de los consejos las siguientes 10 dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir a la ley del presupuesto de rentas y gastos el cual deberá corresponder a la municipal o distrital de desarrollos de conformidad con las normas orgánicas de clandestión cierro comillas igualmente establece el estatuto orgánico del presupuesto decreto nacional 111 de 1996 lo correspondiente a las comunicaciones al presupuesto en sus artículos 76 a 84 norma que tiene aplicación en este caso en este caso concreto el presupuesto público el presupuesto público es un instrumento técnico de carácter legal y administrativo y un medio idóneo para que el estado priorice las políticas económicas y sociales contenidas en los planes de desarrollo que por mandato legal está obligado a ejecutar el presupuesto municipal es un estimativo de los ingresos que tiene el PIS municipal y a su vez constituye la autorización que el Consejo Municipal otorga cada año al alcalde para la disposición de los gastos el ejercicio de control político que en materia fiscal le compete mediante el presupuesto el alcalde desarrolla su plan de gobierno consecuencia del respaldo que le ha brindado la comunidad al aumento de su elección así las cosas el presupuesto está íntimamente relacionado con el plan de desarrollo del municipio y a su vez facilita la emisión de las actividades requeridas para lograr los objetivos de la administración municipal el presupuesto tiene consagración y desarrollo constitucional y legal toda vez que los recursos públicos están sujetos a controles y además de la proyección se deben garantizar los principios presupuestarios la Corte Constitucional ha señalado reiteradamente que los principios ordenadores del presupuesto son las directrices que se deben tener en cuenta para que el proceso presupuestal sea valido conclusión del concepto jurídico el proyecto de acuerdo busca que se otorguen facultades con tiempo por el asesorio de la Corte Municipal entre el 1 de junio del año 2022 y el 31 de diciembre del año 2022 para adecuar los rubros que los presupuestales con sus rubros o códigos auxiliares con el propósito de mantener adecuado el sistema integral de información municipal o cuando sea necesario por disposición de normas superiores o de organismos de carácter nacional o departamental para atender los requerimientos de información de muchas entidades y para realizar la comunicación de los presupuestales que se requieran dentro y entre las sesiones de funcionamiento servicio de la ley de inversión del presupuesto general abro paréntesis uno recursos SQP dos los juegos tres recursos propios cuatro tres cinco financiaciones seis son siete adres ocho recursos de valorización cierro paréntesis conforme a su norma actividad legal vigente y mediante acto administrativo debidamente motivado por lo anterior se concluye que el consejo municipal al dar trámite al proyecto de acuerdo está cumpliéndolo con su constitución constitucional y legal el proyecto de acuerdo recitado cuenta con los correspondientes soportes para el trámite exposición de motivos concepto jurídico y concepto fiscal en la exposición de motivos se señalan las consideraciones de orden constitucional legal y jurisprudencial en las que se fundamenta el proyecto de acuerdo en el concepto jurídico se consignan las consideraciones de orden constitucional legal y jurisprudencial para justificar la presentación del proyecto de acuerdo en el concepto fiscal se exponen los aspectos relacionados con las comunicaciones requeridas se señalan las comunicaciones efectuadas en el periodo de eneo a mayo veintitrés de dos mil veintidós además que se indica que con el presente proyecto de acuerdo se busca dotar a la administración municipal los instrumentos para el cumplimiento a los planes de desarrollo económico y social por lo que se concepúa favorablemente desde el punto de vista fiscal para el trámite del proyecto de acuerdo el presente concepto jurídico se presenta desprovisto de intereses particulares para lo cual se señala que el mismo no es de obligatorio cumplimiento obviamente hay cumplido que se va a dormir abogado asesor señor vicepresidente por tener presente a la vicepresidenta primera sára rico con mucho gusto señora presidenta señor presidente la vicepresidenta la vicepresidenta Gracias. 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 Muy buenos días. Un saludo muy especial a Juliana Álvarez, la presidenta del consejo, a los demás concejales que los acompañan, a los funcionarios del consejo, a los funcionarios de la administración, a la personería, a la contraloría y a aquellos que nos siguen muy atentos a las redes sociales. Gracias. Simplemente yo quería tener muy en claro el tema de las modificaciones presupuestales y poderse importarse. Esto es muy necesario porque es para el manejo cotidiano y para poder tener un buen manejo financiero de los presupuestos municipios, ya que día tras día nos toca realizar muchas modificaciones, como lo es por decir la incorporación de cofinanciados. Para poder nosotros incorporar los cofinanciados tenemos que tener estas facultades, adicional la creación de rubros, porque cada vez que se incorpora un cofinanciado se tiene que crear diferentes rubros para poder ejecutar ese presupuesto. Otros factores muy importantes son para la incorporación, para la revás, para todo lo que tiene que ver con la matriz del SGP, que se tiene que hacer constantemente, entonces son las modificaciones muy necesarias que realmente debemos contar con las facultades para poder tener un buen manejo financiero de toda la parte presupuestal de un municipio legal. Bueno, muchísimas gracias, entonces pongamos a consideración la ponencia presentada por el consejero Juan Fernando Uribe, miembro de la Comisión Segunda o de Presupuestos de Asuntos Fiscales, nominal, señor secretario. 藤 Nivel Buchanan 보� aliness Aracetora? Sí a la ponencia. . . . David Alfonso, voto sí, señor secretario. José Luis Maldonado Sánchez. Gonzalo César Chubas. Votó sí, a la ponencia de José Luis Cariño. Sergio Molina Pérez. Sí, a la ponencia. Bernardo Moracalles. Sí. Carlos Augusto José Betancourt. José Carlos, sí. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Restrepo Pablo, sí. Carlos Manuel, vive en mesa. Carlos Manuel Lurio de Mesa, sí, a la ponencia positiva. Juan Fernando Uribe Restrepo. Juan Uribe, sí, a la ponencia. Juan Carlos Uribe, sí, a la ponencia positiva. John Urvaldo Vélez Pérez. Sí, a la ponencia de José Betárez. Señora Presidenta, me informo que de 17 posibilidades que pega la corporación, han votado automáticamente entre los 17 posibilidades. Se pone entonces a consideración el proyecto de acuerdo número 015, por medio del cual se otorgan facultades protémpores al señor alcalde del municipio terminado, nominal, sin los indicados. Juan Carlos Uribe, sí, al proyecto de acuerdo. Juan Carlos Uribe, sí, al proyecto de acuerdo. Juan Pablo Montoya Pestañera. Sí, al proyecto de acuerdo. Llegales Ángel Alcate Suárez. Sí, al proyecto de acuerdo. Eradine Chéveris. Eradine Chéveris, sí, al proyecto de acuerdo. Luca Gabriela. Votó sí, señor secretario. David Alfonso Montoya Lle佳. Votó sí, al proyecto de acuerdo. José Luis Valdonado Sánchez. Sí, al proyecto de acuerdo. Gonzalo Mesa Chúa. Sí, al proyecto de acuerdo. Sergio Molina Pérez. sí al proyecto de acuerdo Bernardo Amoracalle sí Carlos Augusto Osa Betancur Osa Carlos sí Pablo Andrés Restrepo Garcés Restrepo Pablo sí Carlos Manuel Manuel Uribe Mesa sí al acuerdo Juan Fernando Oliver Estrepo sí al proyecto de acuerdo Juan Carlos Benenés yo el proyecto de acuerdo yo el proyecto de acuerdo sí al proyecto de acuerdo señor secretario señora presidenta la votación es de 17.3 mil motivos igual a la número de comunidades que integra la corporación este proyecto de acuerdo fue estudiado y analizado ampliamente en días y horas diferentes por la comisión segunda o de presupuestos y asuntos fiscales conformada por el señor Maldonado Gonzalo Mesa Pablo Andrés Restrepo Efraín Echeverry Juan Fernando Uribe Juan Pablo Montoya Carlos Manuel Uribe Mesa desean los concejales que este proyecto de acuerdo se convierta en acuerdo municipal dominando señor secretario Julián Andrés Julián Andrés Álvarez Salazar sí al acuerdo Sara Cataní Sí Juan Pablo Montoya Castañeda sí al acuerdo voto sí señor secretario David Alcanzo Ramón voto sí al acuerdo José Luis Manonado Sánchez sí al acuerdo Gonzalo Mesa Mi voto es sí al acuerdo Sergio Bolina Pérez sí al acuerdo Bernardo Muracal Carlos Augusto José Martín sí Pablo Andrés Restrepo Garcés Restrepo Pablo sí al acuerdo Carlos Manuel Uribe Mesa Carlos Manuel Uribe Mesa sí al acuerdo Juan Fernando Uribe Restrepo Juan Uribe sí al acuerdo Juan Carlos Uribe Mesa sí al acuerdo John Osvaldo Aérez sí al acuerdo municipal señor secretario sí a la presidenta de la votación el de diecisiete votos son de continuos y voy a darlo para el conchorales que le viene a la corporación el proyecto de acuerdo número cero quince ha sido aprobado por el consejo y pasa a sanción del alcalde señor secretario continuemos con el de la votación dos secretarios de comunicaciones señora presidenta de los conchorales les informo que la secretaría de la votación no hay ninguna más presión pendiente para el dable trámite de la votación continuemos por favor con el tres observaciones y proposiciones alguna observación el día de hoy continuemos entonces señora presidenta se encuentra agotado el ocho agotado el orden del día se levanta la sesión se convierte para mañana a las dos de mañana muchas gracias y feliz día para todos gracias gracias Gracias.